mis estimados buenos días son las 5 para la 1 de la mañana del día 15 de marzo me encuentro en el sótano del cepillo es una cueva vertical que tiene una caída de 120 metros como pueden ver estoy completamente disfrazado de espeleólogos tengo mi equipo estoy acostado en una especie de playita a mi alrededor hay mucha mucha agua lo que ustedes pueden escuchar también es una caída de agua bajamos bastante rápido y pues aquí estamos vamos a ver un ejercicio desde el sótano del cepillo vamos a resolver esta ecuación de segundo grado por el método de factorización también algo que les quiero presumir es mi cuaderno está un poquito sucio pero se limpia bastante fácil ¿por qué? porque las hojas curiosamente son hechas de piedra aunque no lo crean investiguen ya se fabrican hojas de piedra son 100% reciclables se mojan se mojan no les pasa nada es muy complicado romperlas y pues son una maravilla y por si no me creen aquí lo dice estoy hecho de piedra y pues la marca de quien mandó a hacer estas libretas esta libreta me la regaló una muy buena amiga pero bueno vamos a resolver este ejercicio bastante sencillo disculpen ustedes tanto movimiento pero es un poco complicado trabajar de esta manera pero muy bien esto es bastante sencillo lo que necesitamos hacer recuerdenlo muy bien para poder resolver una ecuación de segundo grado y encontrar las raíces acuérdense que las raíces son los valores que va a tomar x para que nuestra curva o en este caso nuestra parábola corte el eje de las x entonces una manera muy sencilla de resolver esto es hacerlo mediante la factorización también lo podemos resolver a través de la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado conocido de otra manera como la chicharronera pero bueno por factorización básicamente lo único que tenemos que hacer es buscar números que multiplicados nos den 35 y sumados nos den 12 tener cuidado que el coeficiente de la x cuadrada sea 1 para poder aplicar este método si el coeficiente de la x cuadrada es 1 entonces nos concentramos a buscar números que multiplicados den 35 hay una gran combinación de números que multiplicados den 35 en este caso la combinación la combinación que más se adecua a nosotros es 7 y 5 7 por 5 35 ponemos xx y luego hay que buscar que sumados nos den más 12 y al mismo tiempo la multiplicación nos den más 35 en este caso es muy sencillo necesito yo un más un más y de esta manera si yo multiplicara este producto yo conseguiría el polinomio de arriba quedando factorizada la ecuación para encontrar la solución x1 y x2 o sea las raíces lo que hacemos es simplemente cambiarle el signo al 7 y al 5 tendremos menos 7 menos 5 ¿por qué? porque si la x vale menos 7 fíjense que es menos 7 más 7 es 0 multiplicado por lo que sea que valga esto va a dar un 0 que es lo que queremos y en el otro caso yo tengo un menos 5 menos 5 más 5 es 0 multiplicado por cualquier cosa también da un 0 de esa manera encontré de forma muy sencilla las raíces de la ecuación saludos